Amanecemos con energía No, luz, luz, no, luz, no Y este es nuestro dicho de hoy Hey familia, ¿cómo están? Amanecemos con energía Y por supuesto con nuestro querido Danay Isen Pazuchi a su mano izquierda Porque estamos festejando por supuesto el Día de Muertos Halloween y todo lo que signifique Pero el día de hoy vamos a ver un dicho, Danay ¿Qué dices? Con todo gasta cautela porque el que no corre vuela Vuela, vuela, vuela Oye, espérame, me regreso Pero me regreso, me regreso Oye, Danay, ¿a qué hora te despertaste hoy? Cuéntanos A las 5 de la mañana ¿Qué? ¿Por qué tan temprano? Porque me fui al gimnasio a las 6 Ah, para empezar con energía Pues este, sí, sí Sí, un poquito Oye, ¿qué entrenaste? Pecho o espalda Pierna, pierna es lo más complicado No, hombre, es lo más fácil para mí ¿Sí, es lo más fácil? Sí, por el hockey, por el fucho Ah, bueno, es que los hombres Siento que tienen una facilidad mucho más fácil Vaya, válgame Sí, claro Para hacer ejercicio y poderse marcar más No, eh, yo he visto unas chicas que, Dios mío No sé si es el metabolismo lo que comen Pero, ay, Dios Ah, bueno, pues ya veremos Ya veremos quién tiene la razón Pero antes de todo eso, Danay Obviamente para hacer ejercicio Hay que comer Sí, claro Hay que desayunar ¿Qué desayunaste? Yo, este, nada ¿Es en serio? Pero no lo hagan ustedes Échense un licuadito de avena Humo de platanito Una barrita integral O sea, vienes en ayunos Sí Ay, Dios mío Bueno, pues acompáñame por un pan o algo Es que es ayuno intermitente Ah, bueno, ok, ok Así que, familia, cuidado con ese tipo de ayunos Este, chéquense realmente Coman bien Desayuno es la comida más importante del día Para tener gasolina Exacto Coman, desayunen abundantemente Exacto, exacto Mientras damos estos tips de desayuno y de ejercicio Familia, por favor, les recordamos que no se pueden perder el capítulo Hoy, 5.30 de la tarde por las estrellas De verdad, tienen que ver Qué va a pasar con este muchacho Y tiene una misión especial Que no se lo pueden perder Los queremos Un beso Y miren a quién tenemos aquí Hola Sí, también estará con nosotros Y ya está Ingrid Águila Así que no se lo pierdan Muah